Continuamos en Textuales dialogando con Luis de Lía. A ver si coincide usted con esta frase. En Argentina hay pobreza, pero también hay gente que no quiere trabajar y que no quiere progresar. Es una respuesta compleja. Argentina... La dijo su madre por eso, esa frase. Sí, sí, se la escuché muchas veces. 30 años de derrota cultural hacen que mucha gente haya perdido la cultura del trabajo, que haya perdido el hábito de levantarse a las 5 de la mañana para poder ir a laburar. Creo que la destrucción que hizo el neoliberalismo conservador de la cultura del trabajo fue muy profunda. Hoy en la Argentina hay gente de 33, 34 años que todavía no tuvo el primer laburo. Y que viene de una generación previa también. Y que viene de generaciones para atrás. ¿De dónde salió el teodio? Odio a los blancos, a los ricos, a los fríos. ¿De dónde salió? Después hasta terminó caricaturizado, ¿no? El teodio es de Tinelli. En realidad el gran autor fue él. Yo tuve un debate ahí con una persona a raíz de un incidente que tuvo con un hijo mío. Y reaccioné más como papá que como... Bueno, pero ese odio visceral que usted manifestaba, a ver, que después fue caricaturizado. Temas, a ver, sociales, a los ricos, no sé, a los judíos, ¿no es cierto? Manifestaciones xenófobas, antisenitas. No, bueno, ahí van apareciendo. No, yo nunca plantee el odio a los judíos. No ponga eso en mi boca porque eso es falso de toda falsedad. Yo jamás dije eso. Yo tengo problemas con la derecha que gobierna Israel. Que para mí es una derecha terrorista. Que le está haciendo mucho daño a la humanidad. Ahora, decir que odio a los judíos. Mire, vine a grabar este programa acompañado de tres judíos. Sí, no me diga, tengo un amigo judío porque lo mandamos a Alinadi. No, tengo mucho más que uno. Cuando usted movilizaba en contra del accionar, perdón, Claudio, del Estado de Israel, lo hacía casi confundiendo, ¿no? Al judío, al argentino y al ciudadano. No, eso es el que se quiere confundir. Una cosa es la comunidad judía, una comunidad cara a los sentimientos y a los afectos del pueblo argentino. Otra cosa es la derecha israelí que ataca al sur del Líbano, que ataca a los palestinos, que ataca a Irak, que es socia de Estados Unidos en el ataque a Afganistán, que ataca, que mata, mata a un millón de personas. Yo estoy en contra de eso. Ahora, los judíos son mis amigos, con ellos he compartido toda la vida. No lo quieren mucho, pero bueno. No hay que mezclar a la comunidad judía las atrocidades del gobierno de Israel. El que hace eso tiene mala intención. ¿Judía viajar al pasado a borrar alguna circunstancia que hubiera preferido no vivir? ¿Qué borraría de todo su pasado? De dolores personales. ¿Por ejemplo? Y la muerte de mi viejo. ¿Las circunstancias que estuvieron alrededor o la muerte? No, la muerte. La muerte como noticia. A mí me pasó una cosa terrible el 8 de octubre del 90. Mi esposa tuvo a nuestra cuarta hija, a Anaía Yelen. Yo lo llamé a mi papá para decirle que había sido abuelo nuevamente, que lo iba a ver y mamá me dice al otro lado, vení que papá murió, yo no sabía qué hacer. Fue un día terrible en mi vida, donde pude ver la vida y la muerte en el mismo momento. En el momento, si lo pienso desde el lado de mi hija, quisiera que fuera un día que se eternizara. Si lo miro desde mi papá, quisiera que fuera un día que desapareciera de mi historia. Usted viene de un hogar peronista, ¿no es así? Sí, claro. ¿Esa es la concepción, digamos, la concepción política suya es peronista? Porque en su momento formó parte de la alianza, digo, en su concepción. Yo soy un peronista movimentista, soy humanista y cristiano. Humanista y cristiano. Ahora, no me guío mucho por los partidos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Justicialista es un partido que se fue del peronismo en la década de los 90. Y que ahora tienen la maravillosa posibilidad de dejar de ser un partido de derecha, un partido conservador, para volver al peronismo en la mano de Kirchner, ¿no? Delia, usted habla de, cuando habla de el teodio, y usted es un hombre de, tengo entendido, profundas convicciones cristianas. Sí, claro. ¿Cómo convive en un cristiano el odiar al prójimo, por más que tenga pensamientos totalmente distintos? Yo siempre contestaba con el catecismo del Padre Varela, ¿no? Odiar el pecado, odiar el mal, ¿no? Ese mismo odio que tenía Eva contra la injusticia, contra los que oprimían, contra los que hacían daño, contra los que generaban hambre, contra los que trataban mal a los trabajadores, contra los que dejaban sin escuela a los pibes. A eso odio. Eso es un rendimiento. Con toda la fuerza de mi corazón, ¿eh? Lo que se entiende por ahí es que usted también está discriminando, porque cuando nombra odio por los blancos, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de odio a los blancos, odio a los ricos, odio a los... Que por ahí no se entiende como lo está diciendo ahora. Jesús agarraba el látigo y les pegaba en el lomo y decía, raza de víboras, hipócritas, malditos. Y Jesús también decía que los quería fríos o calientes, porque a los tibios los iba a vomitar de su boca. Yo creo en eso, creo en aquellos que tienen la pasión por el bien, por la justicia, por crear un mundo más fraterno, más equitativo, igualitario, democrático, lleno de vida, custodio del medio ambiente. ¿Eso se puede hacer con violencia, la verdad? No, no, por eso estoy en contra de Estados Unidos, Inglaterra e Israel. ¿Y los movimientos terroristas como los montoneros de la década del 70? Mire, yo era un cristiano en los 70 y no entendí por qué nos matábamos. Cuando ganó Perón y se gobernaba en varias provincias y se tenía senadores y diputados y la AAA sale a matar 1.500 personas.